La luna que ya paró, era la luna de mi alma, compañera de las paredes, hay de resuelo en mi cama. La luna que ya paró, era la luna de mi alma, compañera de las paredes, hay de resuelo en mi cama. La luna de mi alma, compañera de las paredes, hay de resuelo en mi cama.